Na, 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 talking about you and me, yeah, and the baby super big. Zapatillas Nike presentan Punto Deportivo. Zapatillas Nike presentan Punto Deportivo. Y va a comenzar un mes decisivo, marzo. Marzo, sí. Tenemos una buena noticia para el 20 de marzo. Ahí se las vamos a contar más adelante. Mientras tanto, titulares. Vamos. En pie de guerra, la Federación de Tenis y Marcelo Ríos. El chino no jugaría a los panamericanos. Las carreras a la chilena. Un deporte popular que no solo se practica en septiembre. Dura respuesta de Universidad Católica a presidente de Unión Española. Todo, todo el deporte del fin de semana. Prácticamente rota las relaciones entre la Federación de Tenis y el padre de Marcelo Ríos. Peligra la actuación del tenista en los Juegos Panamericanos y no hay atisbo de solución. Carlos Vivera les cuenta lo que reporteó hoy en este caso donde se culpa del conflicto una vez más a los periodistas. Luego de la determinación de Marcelo Ríos de no participar en la próxima versión de Copa Davis debido a un posible ataque de la prensa una vez penalizado los partidos en Argentina, el panorama no parece ser muy alentador para el tenis chileno. Las fricciones han vuelto y es que la salida para ambos sectores difiere mucho uno de otro. Para el presidente de la Federación de Tenis, Carlos Herrera, la salida es una sola. Bueno, yo en este momento, como le digo, le estoy ofreciendo una mesa redonda con este medio, según él está indicando, para que conversemos. Y si él no opta por ceder a Marcelo Ríos a los Juegos de Copa Davis, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que ayer en un programa el presidente de la Federación de Tenis cometió el desatino de cambiar lo acordado al martes y en lugar de hacer una declaración y ir a conversar con los directores de los medios de comunicación, él habló con los periodistas involucrados y con ellos me está proponiendo que yo me junte y converse, si no tengo nada que conversar con ellos. Entonces ahora la solución no va porque yo me siente a discutir con los periodistas que yo estoy considerando de que están haciendo mal su trabajo. Nada más que eso. Jorge Ríos reconoce que este ambiente se ha generado por la poca empatía entre su hijo y la prensa y que por eso... En las condiciones que ha participado ahora, en la versión anterior de Copa Davis, Marcelo no está en condiciones de participar. Entonces lo ha hecho ver de que en esas condiciones, con ese clima, con ese ambiente, no lo va a hacer. Por lo tanto la federación que está interesada en que Marcelo participe, tiene que hacer algo. Y ese algo se le ha pedido, ellos han accedido y ahora tiene que cumplirse. Jaime y Pato jugaban los singles, jugaban los dobles en tres días consecutivos. Y Chile Deportivo disfrutó de estos torneos, disfrutó de estos caballerosos tenistas que nos llegaron por entero al tenis, al deporte nacional, sin poner condiciones. Con todo, la situación está en veremos. Incluso no se tiene claro si Ríos participará en los Panamericanos, ya que con anterioridad estaba inscrito en el torneo Lipton de Estados Unidos. Y junto con la llegada del fin de semana, viene la típica pregunta, ¿qué hacer o dónde ir? Muchos se van a la playa, otros van al teatro, etc. Sin embargo, existe desde hace mucho tiempo, un grupo de chilenos que dedican la mayoría de sus fines de semana a compartir la esencia de su vida, las carreras a la chilena en punto deportivo. En Chile se practican diversos juegos populares. El lanzamiento del tejo, de la rayuela, el emboque y la payaya. Sin embargo, existe uno que sin duda tiene todos los ingredientes para ser el mejor. Emoción, fuerza, velocidad y apuestas. Dicen que las carreras a la chilena se realizan desde siempre, que cuando uno entra no vuelve a salir. La idea es llegar con la familia, a apostar y pasar una linda tarde. Y si se tiene un caballo, mejor. Se lanza el desafío con otro dueño de corral, se fija el monto en dinero a jugarse, la distancia a recorrer y la modalidad de la carrera. Se corren 200 metros, 150 metros, depende. Depende, claro, porque hay caballos ingleses que corren 300 metros. Se apuesta, se producen las platas de 100.000, 200.000 pesos por caballo. Donde se pone el mandón hay como 12, 15 metros. Ahí agarran vuelo y les cae el grito cuando vienen parejo. Bueno, hay dos modalidades para correnos, ¿está? Claro, hay una de partidor y otra de avenida, de galope. Cuando está todo listo, los pingos se lanzan a tal velocidad que sus jinetes apenas lo retienen. Solo son segundos, pero para la gente es la vida misma. Al final, la típica polémica. Y como lo prometido es deuda, aquí está la repetición en cámara lenta de la llegada entre Pajarito y Coligüillo. Y estas fueron el cuadrangular de carreras a la chilena, donde convivieron la sangre y la tradición de un pueblo. Los caballos terminaron su jornada y los jinetes ahora comienzan la fiesta. No solo en septiembre hay deportes criollos. Este fin de semana se desarrolló la tercera fecha de la Copa Chile. Aunque no lo crea, terminó la primera rueda del torneo de apertura. A continuación, los mejores ocho goles en el tradicional e imitado ranking de Punto Deportivo. Octavo lugar para la anotación de Rodrigo Golber, en el córner de Valencia. A mí me parece autogol de Sergio Rivero. Una carambola para el octavo gol de Universidad de Chile. El triunfo, 1-0 ante Unión Española. Séptimo gol, la jugada de Rosenthal. El pase para Barrera. Prolonga el pase Ian McNiven y Juvenal Olmos. Vence al portero Enrique Berríos. En el minuto 25, el portero de Cobreloa. La Católica B derrotó por 2-1 al equipo de la segunda región. Sexto lugar para el gol de Maximiliano Viera. El uruguayo que juega para Regional Atacama. La complicidad de Juan Humay en el central de Antofagasta. Y Viera que vence al portero Jacob Barrasa. Aconteció en el minuto 44. Fue el primer gol del equipo de la tercera región que ganó por 2 goles a 1 a Antofagasta. Quinto gol. Minuto 62. O sea, 17 del segundo tiempo. Roberto Muñoz. Hombre que está ingresando los segundos tiempos en Temuco. Y le está arrojando buenos dividendos a Eduardo Cortázar. La jugada individual para vencer al portero Emil Pan. Temuco derrotó por 2-1 Osorno. Cuarto lugar. El gol de José Ortega. La inicia Ávila. El toque para Jorge Díaz. Y la devolución de José Ortega para establecer el gol de O'Higgins. Minuto 9 del segundo tiempo. Empate a 1 en Rancagua. Tercera posición. Miren lo que hace Lopresti. La para de derecha tira de izquierda. Un golazo para vencer a Gerard Reijard. En el clásico de la cuarta región Coquimbo se impuso a la Serena con este solitario gol 1 a 0. Lopresti es de la Católica. Está preso en Coquimbo. Segundo lugar para el infaltable gol de cada fin de semana del Calvo. Carlos Gustavo de Luca. Minuto 27 del segundo tiempo. El gol ante Osorno. Un poquito pifiado pero igual vale para vencer al portero de Milpán. Y el mejor gol de la fecha por la jugada colectiva. Rubio para Vega. Mira. La conduce con la derecha. Dispara con la izquierda. Todo el mérito de Vega y el cabezazo de Fernando Vergara que apunta de goles. está tratando de guiarse con la titularidad en Colo-Colo con la número 9. Minuto 20 del primer tiempo en el empate de O'Higgins y Colo-Colo. Vean la celebración de Vergara. Sale posteriormente. Le mostró una tarjeta amarilla por esto. Bajó un... un hincha. ¿Usted cree que va a celebrar con los carabineros? No. Miren. Con este hincha. Y también los carabineros se asocian al festejo. Uno a uno enrancados. Y seguimos con fútbol. El chileno Marco Antonio Fantasma Figueroa que milita en el Morelia de la Liga Mexicana anotó tres tantos en el partido en que su equipo derrotó al Tampico Madero por 4 a 2. Con estos goles el Fantasma completó 15 anotaciones en el campeonato y es la tercera oportunidad en que convierte tres en un mismo partido. Todo el resumen del fin de semana a continuación. El piloto Martín Ferrer se proclamó campeón de la categoría Super Turismo tras obtener el segundo lugar en la última carrera de la temporada veraniega disputada ayer en el Autódromo de las Vistachas. En la categoría promocional resultó ganador Rodrigo Malwe en Sport 850 Mario Alcaíno y en Fórmula Citroën Cristian Elgueta. Cientos de niños participaron durante todo el verano en el programa de carreras en patines organizado por la Universidad de Santiago en el patinódromo del Parque O'Higgins. Las actividades culminaron el fin de semana con un control selectivo. Claudia Portés en Damas y Eduardo Araya en Varones se adjudicaron la quinta versión de la triatrón del mar que se realizó en las playas de la Serena. Araya del Club Universidad Católica cronometró dos horas un minuto y 24 segundos. El segundo puesto fue para el atleta del Club Ibanés Daniel Labarca. Claudia Portés completó la exigente prueba en dos horas 18 minutos y 33 segundos. En una pista especialmente acondicionada en el estadio Germán Becker de Temuco se desarrolló una competencia internacional de bicicloss. La prueba contó con destacados especialistas de nuestro país y del extranjero entre ellos el campeón mundial Enrique Génova. En Nueva Imperial se vivió una verdadera fiesta deportiva con la realización del campeonato internacional de canotaje de esa ciudad. Competidores argentinos y chilenos disputaron las dos diferentes pruebas que se corrieron por las aguas del río Cholchol. En K1 el vencedor fue el santiaguino Alejandro Castillo mientras que en K2 resultó ganadora la pareja Faustín y Lavín de Cepron. El representativo de Santiago ganó el torneo intercomunal de natación en Estación Central y participaron más de 270 jóvenes de la región metropolitana. Hoy el deporte en la comuna de Estación Central se concentró en su oficina municipal. Allí se efectuó el décimo torneo intercomunal de natación que organiza el Consejo Local de Deportes para el último lunes de cada mes de febrero. En este torneo solo compiten los alumnos del plan de fomento y enseñanza de natación que las comunas en conjunto con la DGD organizaron para este verano. La competencia reunió a más de 270 niños y jóvenes de las comunas de Peñalolén, Cerro Navia, La Granja, La Reina, Santiago, San Bernardo y Estación Central. Esta última fue la campeona intercomunal de natación el año pasado. ¿A qué común está representando? La Granja. ¿Y cómo te sientes representando la comunidad? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Y hayas ganado alguna cosa, alguna de las pruebas? Sí, el primero y segundo lugar. y un resultado y un resultado bueno que ha sido este torneo y yo campeón en todo caso. Y no sé, está bien que la juventud venga a darse una vuelta a cosas entretenidas, sanas y nadar y en el agua que es súper rico. Venimos a ver cómo va nuestra comuna, somos estación central. Ya son hinchas de acá de los chicos. Sí, claro. Yo vine a acompañar a mi hija que viene a competir también en este torneo, así que como padre la vengo a acompañar. ¿Qué le parece que se hagan estas competencias? Me parece muy bien, nosotros venimos ya hace un par de años acá, siempre a esta competición y la encontramos que es muy bueno. El torneo se dividió en tres categorías, la infantil con niños de entre 11 y 13 años, la juvenil, 14 a 17 años y todo competidor. En tanto, las pruebas fueron libre, mariposa, pecho y espalda. Todas las comunas esperan tradicionalmente que se les invite a este campeonato para así poder darle una expectativa a los nadadores que tienen cada uno que realiza el plan de fomento de natación. Finalmente, la comuna ganadora del décimo torneo de natación intercomunal fue Santiago, segunda resultó estación central y tercera, la granja. La nueva generación del tenis existe en la Copa Milo, destacaron por sus actuaciones en las categorías para menores de 14 y 16 años. El futuro del tenis en la nota de Felipe Besa. Estos son los probables campeones del mañana, todos ellos muy jóvenes, sin embargo, tienen una amplia experiencia en torneos internacionales. El de menos edad y reciente ganador de la Copa Milo en la categoría menores de 14 años es Luis Becerra, quien posee un estilo parecido al de Hank y el de Meister, es decir, desde el fondo de la cancha juega con dos manos a ambos lados. Aprendí a jugar así, jugaba desde los cuatro años así, así que no, yo no creo que lo pueda cambiar. Oye, ¿y qué planes tienes para este año? Jugar el sudamericano, tratar de clasificar al mundial y logran y elegir europea. Dentro de este grupo también hay una dama, proviene de la academia de Nano Zuleta en Valle Dorado y está llamada a convertirse en el gran nombre del tenis femenino nacional. Por eso mismo voy a empezar a jugar profesionales, quiero ser profesional y seguir jugando hasta que ya me aburra. Pero sin duda el más destacado de estos jóvenes es Fernando González. Con un talento innato, proveniente del rancho de Pato Apey en Miami, campeón mundial en la categoría 14 años, puede convertirse en el futuro ídolo del tenis nacional. ¿Es el tenis tu futuro, Fernando? Bueno, sí, yo quiero ser tenista profesional, lo voy a tomar como algo que me guste y como una profesión también. ¿Cuáles son los planes ya para profesional? ¿Quieres jugar por Chile? ¿Quieres jugar Copa Davies? ¿Quieres llegar a...? ¿Cuál es la meta? Bueno, sueños tengo. La meta no se sabe. Quiero llegar al grupo mundial con Copa Davies es un sueño mío y también llegar a los dos bien mejores del mundo. Luego de esta exhibición todos estos jóvenes tenistas partirán por el mundo a recorrerlo con sus raquetas y a jugar en todos los torneos posibles. Sin embargo, todos ellos tienen algo muy claro, representar a Chile en el concierto internacional y llegar a estar quizá entre los mejores tenistas del mundo. Nota 8 obtuvo Iván Zamorano en el partido que el Real Madrid con gol suyo empató a uno con el Atletic de Bilbao. Con esta calificación Gracias por ver el video.